La policía británica asegura que el gas Novichok estaba en una botella en casa de la víctima. En un comunicado, la policía asegura que el miércoles pasado encontró una pequeña botella durante los registros de la casa de Charlie Rowley en Altsbury. Después de las pruebas, los científicos confirman que la sustancia contenida en la botella es el gas nervioso Novichok. Ahora intentan determinar si es del mismo lote que contaminó a Sergey Yuli Esclipal en marzo pasado. Dawn Sturges, de 44 años, falleció el 8 de julio como consecuencia de la intoxicación. Su pareja, Charlie Rowley, de 45 años, sigue ingresado en el hospital en estado grave. El gobierno británico responsabilizó a Rusia de este ataque y el ministro del Interior, Saeed Yavid, pidió explicaciones a Moscú tras la intoxicación de los dos británicos. Tras los nuevos datos, el gobierno británico aseguró que no hay planes de impulsar nuevas sanciones contra Rusia. El Kremlin niega cualquier relación con el suceso. Gracias. Gracias.